Y según la encuesta nacional de situación nutricional, más de la mitad de los hogares viven en inseguridad alimentaria. En el caso de Bogotá, hay cerca de un millón 900 personas en esta condición. Hoy en el Día Mundial de la Leche se hace un llamado para que no se desperdicie este alimento. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación evidenció que en Colombia se pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, lo que representa el 34% del total de los alimentos que el país podría consumir durante un año. Las vitaminas, proteínas y nutrientes que contiene la leche son difíciles de encontrar en otros alimentos. No es fácil poderle asegurar una buena calidad de alimentación y de nutrición a nuestras poblaciones más vulnerables porque no hay vehículo en que transportarlo. Entre los alimentos que más se desperdicia, según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, es la leche, producto que tiene un gran contenido nutricional tanto para niños, jóvenes y adultos mayores. Si convirtiéramos todos los lácteos que se botan al día en Colombia en bolsas de leche de un litro, podríamos decir que en Colombia se están botando 77 mil bolsas de leche al día. Para evitar que este y otros alimentos se pierdan y sean botados, se adelanta un proyecto de ley para que se intensifique la donación de alimentos. Es decirle a todas las personas o empresas que trabajan con alimentos, primero hay que hacer muchas cosas para evitar botar la comida. Pero si usted no logra comercializar los alimentos, pues no los bote, dónelos. Algunos consejos que usted puede aplicar en su hogar para disminuir los desperdicios alimenticios están relacionados a hacer un listado de lo que necesita comprar, ver las fechas de vencimiento para que no se dañen, no dejarse llevar por las ofertas y cocinar los alimentos que se van a consumir.